Uy, estuvo cerca La última cosilla Hijo de tu perra madre, hijo de tu puta madre No, no, ya, no, pinche juego estúpido, güey Pinche juego mamón de mierda, güey No, 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 no ¿Qué son esas mamadas? Güey, eso era lo que temía, pinche Güey, está la mierda, en serio, güey No, 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 no Güey, ya no se puede confiar Ya, ya no poco, güey Ya se perdió la confianza, güey